El sonido de las hojas Y hoy les queremos compartir el libro de Marga Presas, una teoría de la precariedad. Marga Presas es autora de Concepción del Uruguay, es escritora, este es su primer libro de poemas y dirige también un taller literario que se llama Alquimistas, en donde fomenta la escritura a nuevas generaciones y también a autores experimentados. Vamos a conversar con Marga. Hola Marga. Hola. Muchas gracias por participar de este programa, por aceptar la invitación. Y bueno, para empezar un poco, ¿nos podés contar un poco cómo fue esta idea de trabajar en este libro de poemas Una teoría de la precariedad? Bueno, primero te agradezco a vos que me hayas invitado a este programa, que me parece muy interesante y muy importante para revitalizar la literatura entrerriana. Como habíamos conversado antes, te contaba que siempre nos estamos manejando por ahí con los grandes maestros de la literatura entrerriana y entonces es bueno saber qué está pasando ahora, ¿no? Me encanta que me hayas invitado. Te cuento cómo salió ese libro. El libro surgió en contexto de pandemia, en realidad yo nunca me incliné por la poesía, me gusta más la narrativa para leer o escribir. Y bueno, tal vez ese tema del encierro sirvió para buscar otros modos de expresarme. Como no teníamos el taller presencial de alquimistas, que yo coordino, me inscribí en otros talleres. Nosotros en el texto de Paraná, de Belén Zavallo y Manuela Mántica, con Larisa Cumín, que es de Mar del Plata y es magíster en escritura creativa, y también con Mariana Kruk. Los otros talleres son por Zoom o por Meet. Y este taller de Mariana es quincenal y con una devolución muy personalizada cada 15 días. Entonces, bueno, no me quedó otra que producir. Y después la idea del libro surgió también conversando con Mariana. Mariana Kruk tiene un editorial que se llama Ediciones Halley y que se dedica exclusivamente a textos poéticos. y tiene esta estética, ¿no? Todos los libros de la colección tienen esta forma, este color y el escritor o el autor tiene que dibujar su propia portada a mano alzada, fibra negra y sobre un fondo blanco. Y a mí se me ocurrió esto de las hojas. Fotografié varios rincones de mi casa y ese fue el que más me gustó y lo dibujé y ahí quedó. Y elegí el tema este de lo vegetal porque al estar tanto tiempo en casa también me dediqué a las plantas, aunque no tengo un gran jardín, pero fue muy sanador, digamos, volver a eso. Y aparte que tenía plantas de la época de mi abuela, de mi mamá, entonces están todas, toda la familia metida ahí también. Marga, ¿y qué diferencia hay entre esto de integrar un taller como alumna, como estudiante, como escritora, a dictar un taller y coordinar un taller? ¿Cuál es la diferencia por ahí en lo cotidiano? La diferencia es que cuando vos participás como integrante del taller te abrís a la sorpresa de lo que el otro te da y la propuesta la hace otro coordinador y bueno, un poco haces la plancha, aunque después tengas que trabajar escribiendo y reescribiendo los textos. No sale todo de una. Eso es algo que me encanta a mí destacar porque por ahí tenemos la idea de que hay un escritor, yo le sigo a E.B. Huart que dice que no hay escritores, hay personas que escriben, entonces puedes hacerlo a partir de sugerencias de otro, por ejemplo, del que te lee o de los demás compañeros del taller, vas tomando nota de lo que ellos sugieren y después viene la tarea de autocorrección y de seguir trabajando el texto. Es muy difícil que te salga de una a algo así. Ese es un prejuicio. Esto de que escribir es reescribir. También, también es cierto. Y como coordinadora de un taller, yo tengo todo un trabajo previo de lecturas, leo mucho y voy buscando a ver qué textos pueden adecuarse al grupo y qué consignas puedo elaborar a partir de ahí. Y hago lecturas también de otros talleres. Yo te comentaba en otra oportunidad que es notable la diversidad que hay en el taller, porque una misma consigna dispara textos totalmente diversos. Y bueno, ahí me acuerdo de María Teresa Andrueto, que también sigo mucho, y que dice que en esa diversidad está la celebración de la vida también, porque la vida es diversa. Y bueno, en la tarea del taller lo que hicimos también fue poner en juego la palabra. Por eso los libritos que nosotros publicamos, estas son antologías. La primera que fue casera. La hicimos en el taller, en el estudio de uno de los integrantes. Nos reuníamos, alguien imprimió todas las hojas, cosíamos las hojas, pegamos estas cintas, así como lo ves. Y en el 2018 ya nos fuimos a una imprenta, porque una chica fue a Buenos Aires y se ocupó de todo eso, alguien que integra el taller. Y Analia Calderón nos hizo la tapa. Colaboró con nosotros. Hermoso. En 2019 ya no, y bueno, entonces estamos haciendo una vez por semana una publicación desde enero en la revista La Ciudad, digital, con textos del taller acompañados por obras de artistas plásticos locales que se han prestado con muchísima generosidad a acompañarnos. Así que estamos activos en eso también. ¿Y con qué te encontrás respecto a esto que fueron recopilando en estas publicaciones? ¿Qué motivaciones, qué temáticas, qué preocupaciones encontrás en las nuevas generaciones de personas que escriben? Nuevas generaciones, mirá. Yo hoy hablaba con Clara y le decía que en mi taller va gente grande. Han ido chicos del secundario, pero bueno, se reciben y se van. Eso a mí me alentaba también de que haya gurises que les interese ir con una persona grande como yo y otros compañeros. Eso enriquecía mucho cada sesión, digamos, cada encuentro del taller. La mayoría de las personas va con la idea de escribir poesía y después muchos se inclinan por la narrativa y al revés, los que dicen nunca voy a leer poesía, termino diciéndola. ¿Vos me preguntás por las temáticas? Sí, por intereses. Y las temáticas yo creo que son las de siempre, ¿no? El amor, la muerte, la vida, la lealtad. Aparece el fútbol también, mucho. Bueno, las preocupaciones que, por ejemplo, hemos escrito para el 24 de marzo, el tema de los desaparecidos o de la dictadura también, Teresa, y de Malvinas también. Esos son temas que están como muy metidos en nuestra historia y en el dolor que eso ha causado. Y el tema de los recuerdos de infancia en casi todos aparece. En la literatura como en la filosofía o en las cosas cotidianas, ¿no? Las cosas que te preocupan. Tal vez no haya que buscar grandes temas cuando te pones a escribir. Y volviendo justamente a esto de la infancia y de las vivencias personales, sobre una teoría de la precariedad, volviendo a tu libro sobre poesía, ¿nos querés compartir alguna en particular que por ahí te quieras compartir con la gente que nos está siguiendo? Bueno, voy a buscar esta de las plantas o la de las familias, puede ser también. Esperate un poquito. Esta puede ser. En el patio más chico de mi casa, abierto como un pulmón hacia el cielo, hay una maceta agastada con una planta de aloe ganando espacio sobre las otras. No sé cuál de esas tías viejas que tanto cuidó mi abuela fue su primera dueña. Tiene varias grietas, se ve el tejido de alambre. Por las rajaduras afloran historias entre tierras de antes y tierras de ahora. Conversan el culantrillo, la planta de la moneda y las hijas de las azucenas naranjas que un día plantó mi madre. Esa maceta existe, está en un patio chiquito. Marga, por último y agradeciéndote tu participación, estamos promoviendo la lectura de autores, de autoras entrerrianas, de entrerrianos, para también un poco que haya una circulación de los libros, que los libros se compartan, que los textos no queden guardados. Y bueno, no sé si tenés algo para compartirnos y qué nos recomendás. Traje hoy dos libros, los traje por una cuestión. Son los dos de Washington Atencio. Es un escritor nacido en Lucas González, que es profesor de literatura. ¿Cómo se llaman? Y vive ahora en Paraná. El primero se llama Una hoguera de jazmines y está publicado por el grupo Camalote, que dirige Ferni Kosiak, el director de la editorial Entre Ríos. Y publican fanzines, son muy lindos, muy lindos. Tienen una hermosa ilustración y es un proyecto también de autores entrerrianos. Y este es de febrero del 2019 y este de febrero del 2020. Este se llama Nuestra sombra volcada en el río. En este libro Washington se apropia, digamos, también de temas de la infancia, de su vida en el campo y del amor, el amor familiar, de la familia. En este ya, creo que ya tiene un destinatario y es más hablar sobre el deseo, ¿no? El amor pero el deseo ya como una semilla. ¿Puedo leer algo? Sí. Te voy a leer del primero, uno que me encanta. Que se llama Maíz. Mi madre atraviesa invisible el alambrado y se pierde en el maizal. No lleva un vestido vaporoso, tampoco sombrero. El sol no la daña. Personas y raíces se parecen en estos lados. Inclina su cara, huele el maíz. Lo elige para nosotros. Comemos de su mano los granos como pájaros. Me parece precioso, el de su mamá. Y en este, te voy a leer otro, que se llama Terrario, para seguir con las plantas. Terrario. Arreglas el jardín y te miro. La naranja es un sol a la siesta, relámpago cítrico, estallido en mi lengua. Mis manos vuelven al niño que busca semillas, porotos, granos de maíz. Resultaba fácil la tarea de naturales, viviendo tan cerca del suelo. El campo fue mi germinador. Bebimos la luz con fauces abiertas. Nombramos el cielo y el agua. Quisimos brotar. En tus manos llenas de tierra, escupa una semilla y espero. Muy lindo, muy bello. Son preciosos. Muchas gracias Marga por compartir este momento. A vos por este espacio. Y por charlar un poco sobre una teoría de la precariedad. Gracias. Y para finalizar les quería compartir esta poesía de Marga, dedicada a Ana y Luz y sus hermanas. Había una plaza, una bicicleta roja, rayuelas de tiza, palmeras y rosales. Había una mesa redonda, manteles bordados, una repisa, muchos libros. Había una máquina de coser, un alfiletero, dedales, agujas, una enorme radioeléctrica. Había un parral, un aljibe, dos ciruelos, canteros con gerberas. Las tres teníamos vestidos inmaculados, cintas en el pelo y en las manos jazmines. Era un 8 de diciembre. El blanco todavía era una fiesta y no sabíamos de la palabra ausencia. Me gustó mucho esta poesía de Marga Presas y la quería compartir con ustedes. Entonces, esto es parte de Una teoría de la precariedad, el nuevo libro publicado por Editorial Halley. Y les quería recomendar dos libros más. El primero es Poemas a las cosas de la calle sucia, de Nicolás Gossami, publicado por Editorial Eduner y que integra la colección Cuadernos de las Orillas. Este es un libro de poemas de un autor de la ciudad de Paraná que recrea los cafés, los burdeles, los andibus reales, las zonas oscuras, las calles oscuras de la ciudad de Paraná en el principio del siglo XX. Y por otro lado, un libro de cuentos de Selva Almada que se llama Los Inocentes, publicados por Editorial de Entre Ríos, en la colección Tapey. Y esta serie de cuentos, son seis cuentos en total, están destinados a estudiantes secundarios de aquí de la provincia de Entre Ríos. Y tiene una elaboración muy bella, tiene una edición muy linda, que es ilustrado, cada uno de esos cuentos, por Lilian Almada, hermana de Selva, con una edición muy cuidada y muy bonita. Hasta aquí este nuevo encuentro de El sonido de las hojas y nos reencontramos en el próximo episodio. El sonido de las hojas El sonido de las hojas El sonido de las hojas El sonido de las hojas